¿Qué es la proletarización de la mente? Creo que hay una proletarización de la mente, creo que hay una proletarización de nuestro pensamiento, de nuestra reflexión. Hay un avasallamiento de la información que me parece que tiene que ver con los nuevos poderes, esta nueva oligarquía o esta nueva aristocracia, que le decimos que moldea nuestra forma de pensar, moldea nuestras acciones, moldea nuestra conciencia. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer una ruptura con ese proceso y que es lo que tenemos que empezar a evaluar y a debatir dentro de todos los sectores. Ahí es donde está el punto, creo que, como dicen algunos autores, que laburamos las 24 horas con el teléfono, generamos datos, generamos riqueza, o sea, vamos generando cosas que nos va vendiendo el otro y que va ordenando también, según los datos que tiene, va ordenando lo que vamos a pensar, lo que vamos a hacer, nos empieza a direccionar nuestras tareas, nuestras formas de pensar y creo que eso es lo que hay que romper. Como hay que romperlo, también podemos usar esa herramienta para la liberación de los problemas y ahí es donde está la tarea. Y creo que nunca hay que abandonar la calle, nunca, nunca, nunca en las organizaciones libres del pueblo podemos abandonar la calle. Ni menos ahora con la presidencia de Alberto, que es un momento de esperanza y en ese momento de esperanza hay que llenarlo de calle, hay que llenarlo de pueblo, hay que llenarlo de organizaciones sociales, hay que llenarlo de liberación, hay que empujar para que todas las políticas estén en función a los más excluidos, a los nadie, a los que más sufren, a toda la sociedad, a todo lo que sería las clases subalternas que decía en algún momento Gramsci. Entonces, en realidad nuestra tarea es lucha y también discutir qué es lo que nos está moldeando para romper con ese status quo que nos ordena, que nos arma y que creemos que estamos libres y en realidad estamos encerrados, como dice un periodista, todos somos siervos manipulados en una plantación digital de la oligarquía. O sea, somos los nuevos esclavos y eso es lo que me parece que hay que romper y eso se rompe en la calle y eso se hace crisis en la calle. Así rompemos el status quo, así rompemos la nueva dominación. ¡Gracias!